Eddie, Eddie Eddie, Eddie Eddie, Eddie Eddie solo vive para mí Todas desean con Eddie pasear Tomadas del brazo, caminar Mi Eddie es más que un príncipe azul Me tiene casi loca y yo me muero por sol Eddie, Eddie Eddie, Eddie Eddie, Eddie Eddie solo vive para mí Bailando el twisty Eddie es un timor Cantando ni decir Su voz es un cariño Deja a las chicas locas de pasión La envidia las consume cuando Eddie viene a mí Eddie, Eddie Eddie, Eddie Eddie, Eddie Eddie solo vive para mí Sus pantalones ajustados hoy Y tiene de su otras colección Con su copete es un maniquí Y Pesly, Anca y Costa No le llega ni al control Eddie, Eddie Eddie, Eddie Eddie, Eddie Eddie solo vive para mí Él también son Entonces uno